La ciudad de Nueva York está viviendo las fiestas navideñas más calurosas en los últimos 20 años, con una temperatura el día de Nochebuena por encima de los 70 grados Fahrenheit. El récord anterior lo tenía la Navidad de 1996, cuando se registraron 66 grados Fahrenheit. Hasta el día de hoy el récord para un 24 de diciembre en Central Park era de 63 grados Fahrenheit y para todo el mes 75, de acuerdo con las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense, recopilada desde 1871. El 25 día de Navidad, las temperaturas registradas fueron de 63 grados Fahrenheit, confirmando un récord de calor en la Gran Manzana, que permite imágenes poco habituales, como las de los niños que patinan en Rockefeller Center en manga corta. En Times Square, muchos turistas, ataviados con abrigos que deberían haber sido de utilidad en estas fechas, se refugiaban en tiendas que tuvieron que volver a encender el aire acondicionado. En el día de hoy, el termómetro ha registrado una temperatura de 50 grados Fahrenheit. El pasado invierno en Nueva York había sido uno de los más duros de estos tiempos. Para esta época, ya se estaban registrando constantes nevadas y temperaturas por debajo de cero grado. Las altas temperaturas dadas a las fechas es debido a la influencia del fenómeno del niño, según la mayoría de los medios locales. Para Objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York.